Todo el género La mouse forma a la marcha El mundo muy divertido, muchachos ¡Se van avando en todo! Esperan un instante ¡El segundo! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Suéltese la ropa! ¡Ah, ya salía! ¡Ah, ya está! ¡Se llama la camiseta! ¡Vamos a ver! ¡Ah, ya está la camiseta! ¡Ah, ya está cerrado! ¡Quien se va a ver! ¡Distos! ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Suélteselo acá! ¡Allá salía! ¡Allá está! ¡Allá se llama! 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 ¡Quieres de la dictadura! ¡Quíteselo!